hola youtube estamos en overwatch en una partida competitiva y voy a utilizar por primera vez en una competitiva brigitte que bueno había hecho alguna partida rápida con ella pero competitivas es la primera jugamos con dos tanques roadhawk y winston y de healers creo que estoy bueno brigitte o sea yo que es medio healer y también tenemos un lucio brigitte realmente bueno lo ponen en el lado de los supporters porque cura pero también como veis tiene un escudito a los reinhardt así que es medio tanque es un híbrido de momento todo va bien vamos ganando y hemos cogido el punto así que bien ahí viene lucio el lucio atinaba el pavo abajo he puesto el ultimate que hace que todo el equipo tenga un escudo ahora sí que me matan de mierda es que me he pegado a yankrat entonces entre yankrat y el reinhardt no podía hacer nada encima con el escudito ese tan pequeño que tengo pero bueno vamos ganando eso es lo importante y eso como va diciendo brigitte es un híbrido así que es guay lo que ni cura mucho ni aguanta mucho entonces está bien tener estaría bien bueno venga vamos a ver si seguimos aguantando el punto hay un reaper uy uy cuidado con la bomba de roadhawk de yankrat que me revienta no me quedaba nada perdí el escudo al final acaban rompiendo el escudo que no tiene mucho aguante y no me quedaba nada perdí el escudo al final acaban rompiendo el escudo que no tiene mucho aguante y y me mataron obviamente pero bueno venga que ya no queda nada al menos hemos conseguido que no cogeran el punto o sea que bien bien a ver si le puedo poner vida a roadhawk venga venga ya está perfecto pues ha ido bien la primera ronda y vamos a ver ahora en la segunda bueno chicos pues vamos a empezar la segunda ronda el hanso que teníamos a cambiar a widowmaker y vamos a ver y vamos a ver todo lo demás sigue igual de momento vamos a ver si podemos darle a esa moira un poquito vale la el que era el lucio rival se ha cambiado muy bien porque si que es verdad que lucio ahora ya es bueno en el otro mapa porque puede tirar a la gente abajo pero aquí ya no es tan útil a ver adios jejeje a ver este rique que va a morir también perfecto uy alguien se ha cambiado a fara hay una fara rival y esto si que nos puede dar por culo porque no tenemos ningún counter para fara como roadhawk no la enganche con el arfion o no se vamos a aguantar un poquito hay que nos atacan por un lado cuidado vale uno muerto y yankra también perfecto pues se esta yendo bastante bien con brigit y todo eh vale y eso que no tenemos mucha curación porque tenemos estoy yo que no curo mucho sobre todo por escudos mas que healer que curación y luego tenemos un lucio que tampoco es que cure demasiado si lo mato a orisa y no lo mato a mi Así que no hay nada. Joder. Ahí está. Muerto Reaper. Venga. Lo estamos... Lo estamos petando, tío. Lo estamos petando. Mierda, me mataron. Bueno, no está mal. Bronce en asesinatos. Oro en curación. Está guay. O sea, no está mal, no está mal. A ver si llego antes. Esta está a punto de acabar ya. Parece que vamos a ganar. Ahí han cogido el punto. Ponemos un poco de vidita. Uy. Vale. Al menos hemos sobrevivido. Zarya ha hecho el ultimate. Pero Isa y Sombra han sobrevivido. Y... Fuera. Y fuera. Perfecto. Uy, uy, cuidado. Ah, vale. No lo ha tirado hacia nosotros. Pues ya está. Pongo el ultimate. Y ahora cuando matemos a Astor ya está, cabrón. Excelente. Yankrat no entra. Yankrat intenta entrar. Pero se acabó. Perfecto. Pues salió bastante bien. Tres medallas de Odo. Veintitrés eliminaciones. Yo creo que no está mal para ser una healer. En fin. Espero que os haya gustado esta partida con Brigitte. Dale un like si os ha molado. Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.